Oh, ríos de agua viva, están corriendo por nuestro interior A la bella mi hermano, vamos, dos Destruendo de muchas aguas, se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad, por su salvación Y es el río del Señor, quien nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará ¡Sí, Señor! ¡Y ahora vamos! ¡Cantando, eh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, dos! Yodazo en el río, yodazo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Sí, Señor! ¡Oh, oh! Dios de vida, están brotando en mi interior Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí ¡Vamos! Es el río del Señor, quien nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará Yodazo en el río, yodazo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Oh, oh! ¡Danzamos en el río de tu Espíritu, Señor! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, síguele! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Vamos! ¡Cántalo! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Oh, oh! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Oh, oh! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Estamos aquí reunidos en un mismo sentir Como en Pentecostés en unidad de corazón Anhelamos la promesa como fuego abrazador Que tu Espíritu descienda y todos seremos llenos Viento, rezo, sopla aquí, ven y inunda nuestro ser Espíritu de Dios, llénanos con tu poder Viento, rezo, sopla aquí, abre los cielos otra vez Como en Pentecostés, ven y llena este lugar Oh Señor, llena este lugar con tu presencia Anhelamos la promesa como fuego abrazador Que tu Espíritu descienda y todos seremos llenos Viento, rezo, sopla aquí, ven y inunda nuestro ser Espíritu de Dios, llénanos con tu poder Viento, rezo, sopla aquí, abre los cielos otra vez Como en Pentecostés, ven y llena este lugar Oh si, así como en el día de Pentecostés Señor Nos unimos en un mismo espíritu Y en un mismo sentir para adorar y glorificar Alguien que nos acorde las tinieblas a ser luz Oh glorifiquen a mi hermano Oh Vamos, dígalo fuerte Me llenas con tu Espíritu Me llenas con tu fuego Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder Me llenas con tu Espíritu Me llenas con tu fuego Me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder Viento recio, viento recio sopla a ti, ven y inunda nuestro ser Espíritu de Dios, llénanos con tu poder Viento recio, viento recio sopla a ti, abre los cielos otra vez Tu muerte te costes, ven y llenas de lugar Me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego Me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder Amén